suéltame, que es lo que pasa? ando estresado, ando estresado llamo así lady desde las 2 de la tarde me envía la llamada y me apaga el teléfono ando estresado por lo mismo que anda en un lugar con un man bailando que esta de farra no se ando estresado papi yo siempre te he dicho a que a ti te rayes en el carro y estoy diciendo tu sabes donde es eso? el man me mando la ubicación por el teléfono vamos para allá, vamos para allá vamos, vamos que es lo que pasa? aquí hay anda con un man de 24 billas que esta un tal jesús andrea y a ver si me metí con las mujeres ese es el man ajá te necesitas tu, usted se te perdió vengo acá jesús, donde estas jesús? vengo de la mujer mía que esta aquí vájame la mujer pájame la mujer beso vengo de la fila ilaka donde esta jesús? se va a aparatar a esto với sillay? tu quieres sacarle ay hunt lindas me lo عنalis vengo aquí voy some sillay porque esta jesús aquí vas a avisar tu las vas a concentrar al teléfono ¿Quién lo suele tomar? Porque son supuestamente escoltas de Jesús Mira esto y estos dos ¿Ustedes quiénes son? No tengo nada de eso ¿Tú qué haces acá? Porque estoy con los escoltas de Jesús Porque Jesús tiene plata que arme No me importa eso Porque está con Jesús y los escoltas de Jesús Porque él tiene dormir Yo soy un montón Y por la lengua que tienes ¿Qué me entiendes? El mismo mono que tiene el drone y el GPS Hace rato te estoy marcando desde las 2 de la tarde ¿Y tú quién eres eso? ¿Tú quién eres? Yo soy el dueño de esta vaina Puedes hacer lo que sea pero aquí tú no tienes incidencia Y yo más tarde ¿Sabes qué? Yo me quedo con esto Lo que eres el que me da por 2 de Patera 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 por eso no supuestamente es corta de Jesús mira esto y estos dos me está pegando